Bienvenidos a otro video del inversionista inteligente, mi nombre es Chris Patiño y en el video de hoy vamos a estar mirando Solana vamos a hacer una actualización del análisis que hicimos la semana pasada y vamos a ver que es lo que ha estado haciendo en los últimos par de días si te gusta videos como este por favor no se te olvide de darle like, suscribirse a nuestro canal, dale click a la campana para poder notificarte de la próxima que lanzemos un video esta noche estaré conectándome con los miembros de la comunidad a través de un zoom en vivo para poder analizar diferentes pares de la semana incluyendo Solana y muchos otros tokens, no solo criptomonedas y juegos de NFT pero también acciones a la cual yo le veo mucho potencial si te quieres conectar conmigo únete a nuestro canal de youtube como miembro, vas a poder encontrar el enlace para telegram después de que te conviertas en un miembro espero verte del otro lado la semana pasada cuando vimos Solana lo vimos después de que hizo este rechazo y yo leía a ustedes que era muy probable que sigamos cayendo eso es debido a que Solana tuvo toda la oportunidad del mundo de quebrar este nivel de 140 pero no lo hizo y como podemos ver es el mismo nivel de soporte y resistencia que ha estado sosteniendo todo el año así que cuando volvimos a esta zona y ahora bajamos a la temporalidad de un día vemos la manera que lo rechazó, lo hizo a través de 3 días, nos dio la perfecta entrada que si eras parte de mi grupo deberías haber cogido esta venta y haber aprovechado de esta caída ahora si vemos dónde estamos en este momento parece como que si estamos sosteniendo a este nivel de los 100 dólares que es un marco para mí es el segundo punto de ganancia donde liquidamos parte de nuestra posición por si el mercado decide devolverse pero yo no creo que eso vaya a ocurrir porque como puedes ver hemos estado en esta zona el jueves pasado cuando tuvimos esa subida era el perfecto momento para continuar pero como puedes ver el mercado se devolvió y no solo quebramos esta zona pero el día de ayer nos quedamos por debajo de este precio y ahora el día de hoy puedes ver que caímos hasta más abajo y llegamos a un precio de 93 dólares ahora bajemos a la temporalidad de 4 horas para ver que lo que ha estado ocurriendo en el último día y como puedes ver estamos teniendo una subida pero no una que nos confirma que va a continuar necesitamos que estar pendiente de este precio otra de los 100 dólares porque si Solana decide empezar a rechazar esto yo creo que vamos a volver a caer hasta este precio de 80 dólares que es este nivel de soporte que tenemos aquí abajo lo podemos ver más claro en la temporalidad de un día donde usted ve que tenemos toda esta liquidación pero déjenme recordarles a ustedes que un nivel de soporte es como un piso y lo más veces que usted le pegue a ese piso eventualmente va a quebrar ahora yo sueno como un loro repitiendo esto de que yo creo que estamos en un mercado bajista pero eso no significa que en el corto plazo no podemos tener buenos aumentos hacia arriba ahora si vemos a Bitcoin verdad y lo que Bitcoin está haciendo hoy Bitcoin parece que no quiere quebrar este nivel de soporte que tenemos acá a los 40 mil dólares déjenme acercarme un poquito más para que lo podamos ver más claro véalo aquí, puedes ver que caímos hasta 38 mil 190 y después nos recuperamos si vemos esto en temporalidad de 4 horas para tener más información de lo que ha estado ocurriendo hoy puedes ver que aquí tenemos rechazo también tiene que hacer algunas cosas para yo creerle sobre esta compra primero que todo necesitamos que quebrar por encima de los 40 mil dólares verdad que es toda esta zona de aquí me gustaría ver a Bitcoin otra vez en 40 mil 700 de aquí a mañana eso ya empieza a mostrar que los compradores si están tomando control si volvemos en un día puedes ver como estos rechazos se ve como una liquidación y algo que quiere devolverse hacia arriba lo bueno de que Bitcoin está sosteniendo aquí es que está creando un nivel de soporte más arriba de la última vez que llegamos a los 37 mil verdad, más o menos empezando a formar esta escalerita que se necesita para una tendencia alcista pero como yo ya le he estado comunicando a ustedes por varias semanas Bitcoin tiene que quebrar por encima de estos niveles clave de estos precios clave para que en verdad le creamos la subida porque si miramos a Ethereum Ethereum también está rechazando pero vemos que Ethereum no ha estado respetando ninguno de esos soportes vea que ya quebró por debajo normalmente cuando el mercado empieza a hacer eso es porque va a continuar hacia abajo pero también tenemos nuestro argumento para la subida verdad, y es que Ethereum de igual forma también está respetando aún esa tendencia alcista y si esta en verdad se vuelve un nivel de soporte pues puedes ver que está continuando aquí esa tendencia alcista si fuéramos a marcarla con esta línea la podemos ver más claro lo que yo estoy diciendo puedes ver cómo está respetando pero para que nosotros en verdad veamos esto como un nivel de soporte necesitamos más confirmación mi gente necesitamos más confirmación ok, no se apure espere que el mercado rebote vuelva a tener un rechazo le vuelva a dar miedo a la gente vuelva a rechazarla y ahí si podemos comprar o por lo menos eso es lo que yo estoy esperando especialmente para Ethereum que si usted ha visto el último video yo no soy gran fan porque ellos aún no han lanzado el Ethereum 2.0 quien sabe si lo van a hacer sigue diciendo que es para este mes después lo aplazan 6 meses después lo aplazan otros 3 meses donde ya yo en verdad me estoy quedando harto con Ethereum y no le he vuelto a invertir en los últimos par de meses tengo lo que tengo ya en el staking 2.0 cerrado en staking porque no lo puedo retirar pero yo creo que si tuviera la oportunidad lo hubiera hecho sin embargo Ethereum aún es muy importante para la comunidad así que no me fastidia tenerlo pero si prefiero tener Bitcoin porque podemos ver que los movimientos de Bitcoin son más sólidos si volvemos al tema de Solana yo estoy esperando a ver si Solana llega hasta los 79 dólares que fue donde yo compré mis segundas posiciones después de haber comprado 135 yo compré aquí compré mucho más de aquí arriba porque yo quería bajar ese promedio de costo que yo tengo por esa razón no quiero comprar en este momento aún tengo toda mi posición yo no vendí mis tokens físicos lo vendí a través de mercados líquidos como en Forex y a través de mi broker donde utilizo mucho más apalancamiento pero yo estoy sosteniendo mis tokens de Solana verdad yo planeo volver a vender hasta esos picos aquí arriba y yo estoy bien sostener así sea 6, 12, 18 meses porque ese es un proyecto para mí a largo plazo esperé toda esta caída para yo poder comprar así que voy a tener la paciencia para vender a un precio más arriba así que si la pregunta suya es ¿a qué precio debería vender usted? pues yo diría que tienes que tener en mente el precio en el cual entraste si entraste aquí arriba en esa subida pues sería maluco vender en perdidas pero si usted cree que Solana va a continuar cayendo y crees que puedes poner el dinero en otra parte para recuperar sus perdidas o para poder obtener muchas ganancias pues tal vez hay buena idea que lo hagas pero yo personalmente voy a sostener mi posición yo no estoy en modo compra en este momento y definitivamente no estoy en modo venta solo estoy sentado encima de mis manos creo que es posiblemente que podemos ver precio más bajo en este mercado de cripto y eso es lo que yo estoy esperando y a eso es lo que yo le estoy apostando déjeme saber si ustedes están de acuerdo en los comentarios de abajo especialmente para Solana que es lo que ustedes están haciendo con sus tokens van a esperar un precio más bajo estás comprando en este momento planeas vender porque crees que vamos a continuar cayendo me gustaría escuchar sus planes en los comentarios para que la podamos discutir y llegar a mejores conclusiones recuerda que esto es solo mi opinión ¿verdad? yo solo hago ese contenido para propósitos educativos para mostrarle a ustedes que es lo que yo estoy viendo tal vez enseñarle alguna otra técnica para que ustedes también lo puedan hacer en sus propios gráficos y más o menos entender que es lo que el mercado está haciendo buscar puntos claves donde tal vez las cosas pueden reversar y si usted hace eso y tienes paciencia le prometo que su trading va a mejorar ahora si quiere acceso a más contenido como este quiere participar en los zooms que yo hago donde yo converso con mis miembros le pueda ayudar a ellos más en un caso uno a uno para que en verdad ellos puedan meter esas fundamentales en su cabeza y poder operar mejor y sacarle ventaja a los mercados únete a nuestro canal de youtube como miembro vas a poder encontrar el botón debajo de este video si te gusta este tipo de contenido por favor no se te olvide darle like suscribirse a nuestro canal dale click a la campana para poder notificarte la próxima en que lancemos un video muchas gracias por quedarte hasta el final de este video nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima